¡Uy, hielo bonito para que suba! ¡Ahí subió! ¡El bus! ¡Bringen, brinquen! ¡Ahí está el bus! El video subido por Eduardo Acuña durante la tarde del miércoles, la lluvia que cayó sobre la zona provocó que esta vía quedara en muy mal estado y provocara problemas a los vehículos poniendo en peligro a los conductores. SN Sur Noticias conversó este jueves con el autor del video explicando que son al menos 20 kilómetros que están en muy mal estado. Bueno, eso es entrando a Santelena, ¿verdad? Eso es conocido como la cuesta de Macho Chóver. Se dio bastante problemática el día de ayer, vehículos golpeados, incluso hasta peligro, vías de estudiantes. A la hora que un bus no subía, el bus derrapaba para todo lado. Y lo más preocupante es que es una ruta nacional. Cuando se le hace mejora, lo que se le hace es conformar el camino, echar el mismo barro encima del mismo camino. Entonces, nos preocupa como vecinos, yo no soy tan afectado, pero sí me preocupa la cantidad de vecinos que sufren, estudiantes y todo, por esos caminos. Las malas condiciones del camino hicieron hasta que dos carros se rozaran como quedó grabado. Le dio, le dio, le dio. ¡No! ¡Uy, muchacho, cuidado, que mi esposo me mata! ¡Echí un poquito para allá! ¡No, muchacho, no cuida del carro, no me frena! ¡No, no, no me tire, ya no hay freno, por eso bajé, muchacho! ¡Deme un chance que venga mi esposo para que lo saque! ¡No, no, no, no! Es un barrial completo. Los videos publicados por Acuña superan las 6.000 y 9.000 de reproducciones hasta el momento. La idea de este vecino de la zona fue mostrar el olvido de las autoridades en torno a muchos sectores del país. No lo pensé porque definitivamente esa cantidad de gente que ha compartido quiere ver la desconformidad que hay y lo que han hecho los gobiernos, que lo único que nos dan es atolito con el dedo. Yo creo que es muy importante que en verdad los gobiernos se pongan de la mano en arreglar las vías, las vías nacionales, las vías que son de mucha importancia y en este caso es una ruta, como digo, una ruta nacional y es muy importante para la zona. Y es que el camino es prácticamente de tierra, lo que hace que con el agua el barro aparezca con mucha facilidad. El gobierno, yo creo que Costa Rica no es solo San José, creo que Costa Rica es todo el país y creo que deberían presupuestarse más fondos para los caminos rurales que sufren bastante. En estas comunidades esperan acciones antes de que comience la época de invierno. La mínima gotita, eso no es la primera vez que sufrimos o que se sufre, ya son varios años, se ha hablado de pavimentar, se ha hablado que aparece al faltado, son cuestiones que habría que averiguar cómo está esa problemática, pero si apenas le cabe una gotita de agua, definitivamente es un barrio. Denuncias que aparecen en las redes sociales y que son a tomar en cuenta por parte de los encargados y que muchas veces se quedan solamente en el olvido. En Canarias Ya Gracias.